Bueno, en primer lugar no es emergencia, pasa cada año en enero, el año pasado fue igual. Y eso es porque hay una procesión en Esquipulas, en Guatemala, y normalmente, cuando mueren los últimos siete años, se han organizado cosas similares. A veces con más personas, a veces con menos, varía también el origen. Por ejemplo, en este caso, pues casi el 80% son duras, son duras, son duras. Asimismo, el funcionario defendió el accionar de la Guardia Nacional frente a los migrantes. Asegura que se ha realizado conforme a la ley y sin violencia. ¿Cómo evitas la provocación? Pues con paciencia y prudencia y dialogando. ¿Qué ganas con una confrontación de esas? En primer lugar, es un error estratégico porque pierdes toda la opinión pública de México. Nosotros somos un país, naturalmente, históricamente, proclive a proteger a los migrantes. ¡Gracias!